muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas soy esmán y sánchez y te invito a que te suscribas para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones y por favor apóyanos con un like señores en esta ocasión les traigo un tema muy importante para muchos de ustedes como ustedes pueden registrarse o verificarse para ver si ustedes salieron con el bono de los 1500 pesos lo primero que ustedes deben de hacer es que debajo de este vídeo le dejo un enlace en cual ustedes van a entrar y ahí en la última parte de la página usted va a volver otra vez a darle clic en otro enlace que hay ahí y automáticamente este enlace lo va a enviar a la página del gobierno usted va a introducir su cédula luego de que usted introduzca su cédula le va a dar a buscar inmediatamente le va a salir si usted es beneficiario del bono de los 1500 pesos o no en dado caso que usted no sea beneficiario le va a dar la opción para usted poderse registrar en la plataforma usted deberá introducir nuevamente su cédula y la contraseña dos veces la misma contraseña dos veces luego de que usted haga estos pasos entonces usted podrá ingresar le va a dar a veces ingresar va a poner su cédula su contraseña que anteriormente han puesto luego de que ustedes hagan estos pasos le van a dar a entrar y entonces el sistema le va a pedir un sinnúmero de datos los cuales ustedes deben de tratar de leer detenidamente ya que son muchos datos que el sistema le va a pedir y usted debe de tratar de leer detenidamente porque hay en parte que le piden muchos datos y usted debe de tratar de no pasar por alto ninguno de los datos que sistema le pasa inmediatamente usted realiza todos estos procedimientos entonces ya usted queda registrado para evaluarse y de esta forma poder recibir el bono de los 1500 pesos así que muchas gracias amigos por ser esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias